¿Quién es el silencio, el rival? ¿O? Sí, por favor. ¿Eso es el silencio o el alineado? También hay dos, está valiosa. ¿Quién es el silencio? Bueno... ¿Juicio Solendo o pertencia? Ya la verdad, más. Ay, ¿quién es el silencio o la que hace? ¿Cuál es el silencio? Ah, bueno... Vale. Héctor. ¿Bombichash? ¡Déjame los tokens! ¿Random, eh? ¡Ve! ¡Hala, bestia! ¿Y el otro? Es el amigo de todos los turistas. ¡Mamá, Manu! ¡Ahí tenemos tokens varios guays! Bueno, pues sí. ¿Te acuerdas cómo metes los tokens de serpiente? ¿Para qué? Para el Cobra Jar. ¿El Cobra Jar? Para el Cobra Jar me hice serpientes. No, no, perdón. No sé. ¿Qué haces? No sé, la víbora de los turistas, la magla verde, la pampanera... O sea, no sé. ¿Cómo se llamaba esta? La víbora de raso. ¿La... ¿Yeruiti era? No. Es el que le puso un nombre al Swiper que tengo, le puso un nombre, se piente guay, parece que hay de Yeruiti. ¿Yeruiti o algo así? ¿Yeruiti o algo así? ¿Puedo decir...? 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 Mandarme a sacarle el Swiper y luego lo miro. O sea, tengo el Arbok y el Swiper con nombre de Serpente. No sean otros de otra vez... Me parece que no están los budistas. En la veraja de póker. Uy, pues no están. En la veraja de póker. La facción de budistas. ¡Sí! ¡No, no te sale! ¿Algo? ¿Algo? No, no, no. No, no, no. ¿Algo? ¿Cállate? ¿Algo? 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 Me FMOS. ¿Crees que es Naturia? Básicamente es Naturia sin piña, ¿verdad? Es Naturia sin piña, ¿verdad? Me gusta la foto, con esto... Lo hago, lo hago, lo hago ¿Crees que el gran número es Naturia? Es Naturia, con el tránsito... ...el río Félix. ¡Pierda, tío! ¡Ay, tú estás cagado! ¡Mi cabra! ¡Suscríbete! 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 Gracias.